Donde te acabo de aterrizar en Medellín Te quiero sentir donde te voy a ir Tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera Yoki Pabalte de la Cherokee Montarte en la Mercedes Llevarte de shopping Ponerte a cantar como el karaoke Eres marido, tú eres un amo por el ojo de mi boqui Parecía mayor de edad Desde que estaba en secundaria Y en un piquete Que a la gente yo sale tal Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto B tocando su área Baby, yo habiendo con varia Pero tú loco me traje Eso es lo que más ¡Ya! Los ojos se las traje No te ves ahí te toqué De espalda te coloqué Ese bomber te choqué Cuando la estabas ¡Ja! 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 ¿Por qué tu amanecí muere esa cama? ¡Ja! 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 ¡Ja Y yo les hago de No, de por eso Él va a extirma Él está teniendo otra encima Tu boquita me domina Tú y yo bailando en una Siente, no sé, no sé Te vuelve loquita por la coche, coche Y un amor en el cielo para crucir Tú eres mi baby banson Ahora, me gabina el crucir Nuestros ojos en Sansón Alucin No tenemos sexo ¡Suscríbete al canal! No tenemos sexo 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 ¿Cómo lo hacíamos? Me lo tienes que decir Porque si me regalas una noche más Si me regalas una noche como las de la otra vez Yes, cuando te besabas de la boquita a los pies Yo recuerdo cuando planeábamos todo hace un mes Por cosas de la vida se nos dieron al revés Ok, yo sé que te causó muchas lágrimas Consecuencia de la maldad de tus amigas Baby, sé que no quieres a nadie más Yo soy el que te hace volar pa' colacear Me aprendo y yo soy la oportunidad de volverte a besar A veces te sueño, te imagino en mi cama Abro los ojos, me doy cuenta que no es realidad Solo quiero decirte que... Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más, vuélvete quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual, ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí ¿Cómo lo hacíamos? Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Si me regalas otra noche Te juro que hago que tu cuerpo goce Me hace falta la locura de tus poses Cuando te siento arriba Estas son las cosas que uno nunca olvida Tú me llamas, yo te siento enseguida De acá me olvido de esa vez Cuando viviste con tus divines Y en la cama me dejaste al revés Y hasta con otro me molesto No quiero ver a otro Con tu cuerpo no eres mía Ya me siento deño de eso Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más, vuélvete quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual, ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí ¿Cómo lo hacíamos? Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Y porque como tú no hay nada de igual Yo soy Juan Ávila, Juan Ávila No hay una nueva adquisición Y yo soy Vito No hay una nueva adquisición Te voy a comer Te voy a hacer gritar yo sé ¡Para arriba! 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 me mando a tus pies a mi mano dentro de tu mini me mando a la cara que pone cuando tú se las matas minis creyendo su bella, te encuentro a trajo los 1,40 y el de ese culo, las ganas de comer que me ha dicho pesa y las cosas más, las cosas de los verdes yo te paso tu cuerpo, y yo me traje bien porque lo hago yo te he hecho lo que es así Por eso no te me guste Sé que me quieres poder hacer Quédate, desdúdate Sé lo que me quieres hacer Por eso no te me guste Haces que aquí os damos Desdúdate, desdúdate Quédate, 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 desdúdate ¡Suscríbete al canal! 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 Dímelo que está Sé que llamando a esa hora de pronto te puede molestar Yo sé, pero sé también Que no hubieras contestado si estuvieras con él Te quiero ver Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Pasaba por toda la escuela y donde nadie viera Tu beso, mi caricia, siempre lo hacíamos a capela Mi lado romántico y le metimos corazón Ey, baby, qué bonita situación Para eso te estoy amando Es que quería saber si sigues pensando en mí Como yo te estoy pensando Es que me vuelvo loco, pasa el tiempo y no te tengo Aunque ha pasado mucho tiempo lo sé Y tú de mi niña te has vuelto a saber Quisiera revivir ese momento otra vez Baby, cuando contemplaba tu desnudez Dime dónde estaba Le di la vuelta al mundo y no te encontraba Y ahora que te besaba La piel se hizo fuego, se nos notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca mienten Yo te siento, tú me siento A ella le gusta que la toquen Tra, el camino se hizo largo Lo hicimos hasta las doce Era obvio, baby, te amo en todas las voces Tra, tra, se me viene la vida encima Con tan solo el roce Con tan solo el roce Estas no son horas de llamar Y si tú me llamas mami ¿Por qué quieres que te parita? Como tú tengo necesidad de comerte otra vez Todo de ti me encanta Como una noche mami me enamoré Como te puse al revés Y esa carita de santa Mezclando tú sí con champaña y mohé Lo que me gusta de ti Es que en la cama eres santa Y cuando te llamé Te entra la bellaquera Paso en el lago y te recojo ¡Hey! Paso en el lago y te recojo Paso en el lago y te recojo Paso en el lago y te recojo Gracias por ver el video. 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 ¡Hey! Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.